En sus marcas, listos, ¡fuera! Ven con toda la familia a Olimpia Waterpark, el parque recreativo favorito de Puerto Rico. Compra tu pasaporte olímpico y disfruta de la Ola Marina, Villa en Chumbá, Campo Chico, Piedra Chiquita y el Museo Olímpico. Abierto desde el 27 de mayo, martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Consigue tus boletos en PRTicket.com. Búscanos en las redes sociales para más información. Olimpia Waterpark, en el albergue olímpico en Salinas.